Me dejo de vos, me enamoré, te llevamos en el corazón Ya no puedo curarme tan perfea, porque cada día yo te quiero más Pero en tu corazón me acelera el pulso Yo soy una loca que ya no puedo dejar, y de la pura hasta la eternidad Voy a estar contigo, yo te lo aseguro Y dale Peñalón, y dale Peñalón, y dale Peñalón Que quiero ver campeón Hoy como cada partido que va a ver, esta es la banda de Peñalón Y de eso de vos, me enamoré, te llevamos en el corazón Voy a estar contigo, voy a estar contigo, voy a estar contigo